El alcalde de Cuenca, Paul Granda, presentó el pasado 27 de marzo un informe del desarrollo del proceso de transición del traspaso de información entre la actual administración y la entrante, que se llevó a cabo entre el 13 y el 26 de marzo en la sala de sesiones del ilustre Consejo Cantonal. Como somos responsables para con Cuenca, somos responsables para con nuestros ciudadanos, buscamos que esta comisión de transición garantice ese proceso de continuidad de los proyectos que nosotros hemos planteado. Porque los principales beneficiarios de que esto se haga de manera correcta, transparente, responsable, son los ciudadanos y ciudadanas a quienes decimos defender. Nosotros sí lo hacemos y lo hacemos con profunda convicción. El alcalde explicó que las reuniones se realizaron en atención a los acuerdos llegados con el ingeniero Marcelo Cabrera. Con la finalidad de entregar la información relativa a la situación de la municipalidad y sus empresas públicas. No solo hemos entregado documentos, hemos hecho explicaciones al detalle, exhaustivas, no solamente del ejercicio de la gestión, sino de la situación financiera, presupuestaria, de lo que es o de lo que ha constituido nuestra administración, nuestra administración municipal.